Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenéis la malva que os mostré el otro día. Ya os comenté que es un alimento no recomendable para los diabéticos. Es un alimento hiperglucemiante. Al contrario que esta planta que vamos a ver aquí. El marrubio, un alimento hipoglucemiante. O sea, recomendado sobre todo para muchos tipos de diabetes. Daros cuenta que muchos tipos de diabetes se tratan con alimentos hipoglucemiantes. O sea, tomados oralmente. Al parecer, llegado a un punto, incluso se empieza a combinar la insulina con estos alimentos. Hasta, bueno, de ciertos tipos de diabetes que al parecer no se pueden combatir así. Pero sí, bueno, tomar de vez en cuando alimentos hipoglucemiantes puede venir bien en el tratamiento o en la alimentación para la diabetes. Todo, como siempre os digo, todo tiene dos caras. Aquí podemos ver, como ya os digo, esta planta que, por ejemplo, es buena para todo tipo de aflicciones bronquiales, la tos, el asma. O sea, es un balsámico excelente, un balsámico muy bueno. Bueno, las infusiones que hagáis, por ejemplo, con estas plantas, las podéis hacer, por ejemplo, una cucharadita de hojas y, bueno, las florecitas estas que veis por aquí. Estas hojas y estas florecitas con una cucharadita para un buen tazón, una buena infusión, bueno, es suficiente. Y daros cuenta que, bueno, las infusiones, las plantas que utilicéis en la infusión, el que ya la hayáis utilizado no significa que ya no tenga, digamos, esencia. O sea, esa misma planta la podéis utilizar para una próxima infusión perfectamente. Si bien quizás sea, bueno, un poco más suave, también es, digamos, interesante sus beneficios. Otra cosa que podemos ver de esta planta es que, bueno, va bien para la fiebre, es un antipirético natural. O sea, para cualquier tipo de fiebre, unas infusiones, unas dos, tres infusiones de que tengáis, o, bueno, este tipo de afecciones, tres infusiones, cuatro infusiones al día, pues os pueden venir bien contra la fiebre. También, para algunas afecciones del hígado, por ejemplo, viene muy bien porque crea, ayuda al cuerpo a crear bilis naturalmente. Lo que, para algunas afecciones, digamos, del hígado, evidentemente, viene muy bien. Una de las cosas más interesantes, quizás, que tenga, digamos, este marrubio es que, bueno, es una planta anticancerígena, por decirlo de alguna manera. Y que, bueno, ayuda a prevenir riesgos, digamos, de enfermedades cardíacas, afecciones del corazón y demás. Esto se debe, digamos, a, bueno, uno de los ingredientes de su esencia, por decirlo de alguna manera. Tiene distintos tipos de flavonoides. Y los flavonoides son, digamos, una de las sustancias recomendadas y utilizadas en farmacéutica para combatir este tipo de enfermedades. Daros cuenta que los flavonoides, en realidad, están en todas las plantas. O sea, a un nivel u otro, en todas las plantas de la tierra, incluso en algunas algas, están. Esos flavonoides son responsables del color, del color que tienen, por ejemplo, las flores, las hojas de las plantas y demás. O sea, esos flavonoides, como ya os digo, están en todas las plantas. Por eso, al consumir, por ejemplo, al tener una dieta basada en eso, en los vegetales, vamos a tener flavonoides de distintos tipos, porque ya os digo, hay muchos tipos de flavonoides. Unos serán más recomendados o mejores para un tipo de afecciones y otros para otras. Unos tendrán más contenido y otros menos, pero todos los vegetales tienen flavonoides y los flavonoides son, ya digo, buenos para prevenir las enfermedades cardíacas y diferentes tipos de cáncer. Entonces, una alimentación vegetal nos ayuda, naturalmente, a prevenir estas afecciones. O sea, todo se trata de lo mismo. Cada vez que hay algo que nos hace mal, siempre hay algo que es el antídoto. Para dar otros apuntillos, pues bueno, esta planta es rica en hierro y potasio. O sea, todas estas infusiones o caldos que podáis hacer con esta planta, pues son ricas en hierro y potasio. Y eso que os digo, que somos uno.